Buenas noches a todos, bonanito tots. Cuando llegan estas fechas de Navidad, muchos de nosotros solemos hacer dos cosas, repasar lo que ha sido el año que se va, el año que dejamos atrás, e imaginar que en el año que viene, aquello que queremos que pase, pasa de verdad. Y yo quiero empezar este discurso manifestando uno de mis deseos, sin duda uno que cuando se cumpla me hará muy feliz, al igual que hará muy felices a todos los ciudadanos de las Islas Baleares. Ese deseo es el de la liberación de Enric Goñalons, el cooperante mallorquín que permanece secuestrado desde el pasado día 22 de octubre y que fue capturado cuando ayudaba en los campamentos saharauis de Tinduf. Mi primer pensamiento es para él y para las otras personas que también fueron secuestradas a la vez, a Inoa Fernández y Roser Lahurro, y para sus familiares amigos, especialmente a la madre y al padre de Enric, a los que quiero transmitirles toda nuestra fuerza y toda nuestra esperanza. 2011 ha sido un año difícil, marcado por la crisis mundial, una crisis que nos está afectando a todos y de la que las Islas Baleares no han podido escaparse por el alcance de la propia crisis y por qué no íbamos en el camino correcto. Por eso, muchos, una gran mayoría considerábamos que las cosas no podían seguir igual. Si en algo estábamos todos de acuerdo es en que esto tenía que cambiar. No podíamos seguir plantando las mismas semillas si queríamos de verdad unos frutos diferentes. Desde que este nuevo van tomó posesión, en el pasado mes de junio, trabajamos día a día en cambiar las cosas. Desde el realismo, desde la responsabilidad, sin prometer milagros, austeramente, sin golpes de efecto. Trabajamos para cumplir con nuestra palabra, con nuestro compromiso, con la certeza de que este camino que hemos emprendido nos llevará a la salida de la crisis y a poner los cimientos de una sociedad fuerte que podrá mirar al futuro con seguridad, con alegría, con optimismo y con confianza. Contamos con muchos argumentos para conseguirlo, pero este camino no podremos recorrerlo solos quienes tenemos responsabilidad de gobierno en las instituciones. Las sillas baleares, Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca tendrán mucha más fuerza y un futuro mucho mejor si nos implicamos todos en algo que tanto nos afecta a todos. Salir de la crisis es algo que tenemos que hacer todas las mujeres y hombres de Baleares y debemos hacerlo juntos, remando en un mismo sentido, decididos y con entusiasmo. Tenim molts exemples de superació a la història en nuestras sillas baleares y este es un momento que exigece la mejor aportación de nosotros mismos. Cercau la excelencia en el vostro día a día, por sencillo que pueda semblar, porque todo lo que hacemos afecta a todos. Si aténs a un turista, hazlo con la máxima atención y amor. Si eduques a los nuestros hijos, hazlo con rigor, con exigencia y amor. Si ets servidor público, funcionario, cerca la eficacia y la cordialidad. Si fas feina en el ámbito sociosanitari, hazlo sabiendo que necesitamos el mejor de ti, que necesitamos que dediquis toda la teva vocación. Si cada uno de nosotros dóna el mejor de sí mismos, tendremos una sociedad muy mejor. Sé que en des col·lectivos, pero yo lo que voy a transmitir es que esta es una feina de todos. La competitividad que necesitamos reside en todos y cada uno de nosotros. El nuestro futuro depende de nosotros. También me voy a recordar, especialmente, de los que no teniu feina. Y de las familias que tienen todos los sus miembros a l'atur. Per a yo, y para todos los que forman parte de este nuevo gobierno, es una prioridad reactivar la economía y promue la iniciativa privada, que es la que ha de crear el joc de feina que falta en la nuestra comunidad. El meu missatge para todos vosotros es de esperanza, porque el camí que me han pres no es fácil. No proveo miracles, solo feina y mucha feina. Pero arribaremos a buen port. I a la vegada, el meu missatge per a la iniciativa privada, per als autònoms, per als empresaris, petits, mitjans i grans, es que confieu en les reformes que estem impulsant i que aposteu, més que mai, per les Sillas Balears, perquè estan preparats per donar la nostra millor versió. Les Sillas Balears són un referent mundial en turisme. Han donat personatges que clarament han tingut una vida de superació en l'esport, en l'empresa, en la cultura i en altres àmbits. Sortirem d'aquesta crisi i en sortirem gràcies a la feina i l'esforç de tots vosotros. Aquest no és un dels meus desitjos de cara a l'any 2012. És una realitat que entre tots farem possible, perquè som un gran poble, amb un gran passat i amb un gran i millor futur. Molt d'anys i Feliz Ani Nou!